Vamos a hacer un ejercicio de selectividad de umbral de rentabilidad punto muerto Dice una empresa destinada a la fabricación de paraguas tiene unos costes fijos de 50.000 lo que sea, aquí pone UM de unidades monetarias euros, dólares, yenes unos ingresos, ¿cómo le llamas tú a los ingresos? ¿IT? ¿Ingresos totales puede ser? Yo le pongo IT 90.000 unidades monetarias y unos costes variables unitarios o sea, lo que te cuesta hacer cada paraguas, 25 a ver ¿sabes lo que son los costes fijos o no? ¿tú montas una empresa? ¿qué hace paraguas? ¿qué son? Los costes fijos son, por ejemplo, el sueldo, el alquiler de una casa No Son cosas que... No, 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 no Sueldos, alquiler de una casa, bueno, será el alquiler de la nave Bueno, de lo que sea Venga, el alquiler de la nave El agua La luz Todas las cosas que tienes que pagar Casi siempre lo mismo, todos los meses Limpieza, etc Los ingresos totales es todo lo que ganas por la venta Es decir, los ingresos totales serían la cantidad que es Q por el precio al que lo vendes, ¿no? Sí Vale Y el coste variable unitario es Lo que cuesta Producir una unidad Lo que te cuesta hacer un paraguas Pues El plástico El hierro de las varillas Y también la fabricación De De El coste variable unitario son las materias primas Y las materias que tú usas para construir Para O sea, para Para producir Lo que sea Bueno Te dice que el precio de venta unitario Es decir El precio al que tú lo vendes Es 50 unidades monetarias Entonces ¿Cuál es la fórmula? ¡Chan, chan! ¿Cuál es la fórmula? Ah, del De De ¿Cuál? La cantidad del punto muerto, ¿no? Igual Que ella le pone estrellita, ¿no? Sí O estrellita Qué gracioso Igual la cantidad final Partido P ¿Vale? O es menos 3 euros Bueno Pues el punto muerto Es el punto Donde Los ingresos Se igualan a los gastos Es decir Que te queda Que ni gana Que te pierde dinero ¿Vale? Entonces Según eso Como los Como los ingresos son El precio al que lo vendes Por La cantidad Del punto muerto Tiene que ser igual A Los gastos Que son dos cosas Los costes fijos Más El coste variable unitario Por la cantidad del punto muerto Tú de aquí Puedes despejar esta fórmula ¿Cómo? Pues pasas Esto aquí Restando Queda Que lo que ganas Menos Lo que gastas En hacer los productos Te tiene que valer Para pagar Los costes fijos Y no sales a ganar nada De aquí Se saca factor común Q asterisco Que es la cantidad Que tienes que vender Para no perder Ni ganar dinero De ahí sale esa fórmula A mí me gusta saber De dónde salen las cosas Pues se me olvidan el examen Y la he liado Bueno pues En este caso Aquí te lo dan To A mí lo que me gusta Es la gráfica En este ejercicio El punto muerto Es Costes fijos 50.000 Precio de venta 50 Y coste de valor Unitario 25 Sería 50.000 Partido 25 Que es La calculadora Esa es la mía 2.000 2.000 unidades De lo que sea Aquí son unidades Paraguas En este caso ¿Cómo se hace la gráfica? Para la gráfica Tienes que representar Por un lado Los 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 ingresos Y luego la cantidad Los ingresos Y los gastos ¿Cómo le pongo los gastos? ¿Mmm? Los gastos Costes totales ¿Vale? Los ingresos totales Es el precio de venta Por la cantidad Aquí no es Cu asterisco ¿Vale? Cu asterisco Solo es el punto Y los costes totales Son los costes fijos Más El coste variable Unitario Por la cantidad Entonces En este caso Los ingresos totales Serían El precio de venta Que es 50 Por la cantidad Y los costes totales Serían los costes fijos Que son 50.000 Más Coste variable unitario 25 por Q Entonces Lo que yo tengo que hacer Es Representar Estas dos cosas Que son rectas Poniendo En el eje X La cantidad Y aquí Las unidades monetarias Que corresponden ¿Cómo hago yo eso? Pues yo me hago Una tablita ¿Cómo? ¿Dónde? Unidades monetarias La cantidad Si el punto puerto Punto puerto Punto muerto Es dos mil Voy a poner aquí Mil Dos mil Tres mil Y cuatro mil Y el dinero total Voy a hacer la tabla Para ver Que pongo aquí Los ingresos serían Para Una cantidad Y un precio Para una cantidad De cero Los ingresos Son cero euros Y le voy a poner Para una cantidad De cuatro mil Los ingresos son Cuatro mil Por cincuenta Doscientos mil Entonces aquí Voy a llegar Como máximo Doscientos mil Aquí Cien mil Doscientos mil Cincuenta mil Ciento cincuenta mil Y los costes totales Serían Si produzco cero Aquí he puesto P Que es el total De esos totales Costes totales Si produzco cero Gasto por lo menos Los gastos fijos Que son cincuenta mil Y si produzco Cuatro mil Me gasto cincuenta mil Más Veinticinco Que me cuesta Producir cada uno Por cuatro mil Que he producido Ciento cincuenta mil Si uno los puntos Voy a poner Los ingresos En azul Que van desde el cero cero Hasta el cuatro mil Doscientos mil Yo primero hago las tablas Y luego hago el dibujo Según las tablas Sería esto Serían los ingresos totales Y los costes totales En rojo Empiezan aquí Aunque no haga Tengo que pagar el local Quiera que no Y para cuatro mil Es ciento cincuenta mil Y efectivamente Me da que el punto muerto Es dos mil Bueno Efectivamente Me ha dado la regulera Pero Y están los colores Más bonitos del mundo Más bonitos del mundo ¡Gracias!